¡Uno, dos, tres! ¡Qué pasa! ¿Qué tal amigos de Sensei TV? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida así al primer festival Leyendas del Rock Guadalajara 2012. Ahora chicos lo que van a realizar es el levantamiento de las cajas. Oye, ¿qué onda Poncho? ¿Por qué tuvieron que quedar a esa altura las bocinas? Bueno, eso fue de acuerdo a la predicción que hicimos con el software, el GPA. Quedaron a siete metros de altura y bueno, la inclinación esa fue la misma que nos dio, que nos predijo el software para que nos diera una muy buena cobertura. Hola, ¿qué tal amigos de Sensei TV? Pues estamos aquí con uno de los ingenieros de Sensei Electronics. ¿Me regalas su nombre, por favor? Claro, mi nombre es Ramiro Ramírez Gutiérrez Servidor. ¿Y qué puesto desempeña en Sensei Electronics? Pues el puesto viene siendo algo así como gerente de proyectos que tiene que ver con el diseño, el desarrollo de productos nuevos y la producción de los mismos. Ok, ¿y qué equipo tenemos presente esta noche en el concierto? El sistema que ustedes están oyendo y viendo se llama LA-212A, la A de que es amplificado, junto con los SUVs que son el LA-B-218A. Ok, entonces, ¿qué es lo que viene para Sensei Electronics? Bueno, la línea que viene es de arreglos lineales discretos que consisten en columnas que manejan en lugar de drivers de compresión lo que se le denomina Ribbon Twitters y aparte sistemas como el que vemos atrás, pero eso sí de mayor potencia. Ok, pues muchísimas gracias ingeniero. Seguimos con más aquí en Sensei TV. ¿Qué onda Roy? ¿Cómo te sientes después de tocar? Bueno, me siento emocionado. No me esperaba la respuesta de la gente de verdad aquí en la Expo Guadalajara. La verdad, nos arropó, nos sentimos como una de las grandes bandas que todavía no somos, pero bueno, nosotros estamos muy contentos de estar aquí y de verdad que gracias a esta gente, este evento no... Si no fuera por esta gente, nosotros no estaríamos aquí y este evento no sería posible. ¿Qué te pareció la organización de este primer evento? La verdad me pareció muy buena la organización en todos los aspectos y esperemos que este sea un festival igual de grande como otros festivales que han habido, como el Vive Latino, como el Rock por la Vida y obviamente lo mejor es que esperemos que nosotros también estemos aquí la próxima vez. Oye, ¿y la calidad del audio, la potencia? La verdad está bastante bien, digo, muy profesional. La verdad, incluso nosotros que tocamos en el bar Leyendas del Rock, nos hemos llevado a una grata sorpresa porque tienen un equipo excelente y aquí pues no podían hacer la excepción. Yo saludo a toda la gente de Sensei TV, les mando un beso, un saludo y un abrazo. Gracias Roy, continuamos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Nos regalas tu nombre? Alejandro Polanco. ¿Qué onda Alejandro? ¿Cómo te la estás pasando? Eh, sensacional. Oye, ¿y qué tal te ha parecido la calidad y la potencia del audio? Eh, la verdad es que el audio está muy bien. Creo que ellos, que son amigos nuestros, no habían tenido la oportunidad de presentarse con un audio de esta calidad y está, la verdad, que muy bien. Ah, muy bueno, la verdad se escucha muy bien, o sea, no hay nada que pierde del sonido, de la voz. Súper, eh, muy padre. Sí, no ha distorsionado muy, muy bien. Súper bien, eh, soy excelente, la felicidad muy buena. Amigos, me encuentro con Javis, el vocalista de La Rebo, una verdadera leyenda del rock. Javis, ¿cómo estás? Javis, excelente, muy contento de estar aquí en el primer festival de leyendas del rock. Le auguramos todo el éxito del mundo y felicidades a toda la, a toda la banda que la sigue ustedes. O en general, creo yo que la raza sí se alcanzó a aprender, lo constataron ustedes. Bueno, y platícanos, ¿qué tal te pareció la potencia y la calidad del audio de esta noche? El audio estuvo excelente, siempre es muy difícil, siempre es difícil, este, poder concretar a tantas bandas, o sea, poderlas poner en su lugar exacto. Siempre es muy difícil, pero yo les agradezco a todos los técnicos y a todo el staff, toda la ayuda que nos brindaron, ¿no? Sensei TV quiere decir inteligencia, inteligencia en la televisión. Sigan a Sensei TV. Bueno, amigos, estamos aquí en el final de este concierto con nada más y nada menos que la mejor banda tributo de YouTube, Elevation. Bueno, guys, ¿can you please give me your names and your instrument, please? Bueno, my name is Jason, and I'm Bono. My name is Juergen, and I'm Larry, I play drums. My name is John, I'm Adam Clayton, I play the bass. I'm Bart Davis. I play the edge. Bueno, how do you feel the audience tonight, it's a nice show. Mexico is always amazing, the people here are beautiful, and they treat us very well. And it's always a blessing to be able to play in Mexico. Crowd was great tonight. Well, as you guys know, Ellipsis is tonight's sponsor for the audio, so how do you hear yourselves inside and outside? Well, it was an amazing sound. We've had them before when we played Le Endes de Rock Bar, a very, very smaller scale. But tonight, with the line arrays and the subwoofers, it rocked. It sounded amazing out there. Well, it would be a pleasure for us if you just gave us a solo right now, you know, a cappella. It would be great if you... Well, before he does that, we walked in during one of the other bands' soundcheck, and we immediately, we knew it was Ellipsis, and we immediately walked out to the front, center, walked around, and it was clear. It was clear, it was defined, it was great. And, I mean, we don't know what it sounded like when we played, but... No, it was great. It probably, for lack of a better word, it probably kicked ass. Great. Are you doing the solo? No, he's doing the... You're doing the solo. Solo. If you're too tired, it's fine, you know. I can't believe the news today, while I can't close my eyes and make it go away. How long, how long must we sing this song? How long, how long? Wow, that was great. That was pretty good. It was. Not bad. You're hired. Hola, Sensei TV. Elevation says hi for Los Angeles. Hola. ¡Suscríbete! 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 Dicen que es de mala suerte brindar con agua pero no tengo más aquí arriba. Gracias por ver el video.